José Luis Rodríguez Pedraza Jugador delantero del equipo Monarcas Morelia en la liga Lipsa Diamante Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a jugar fútbol? Empecé a jugar fútbol, no tengo desde niño, jugando en la calle, retas los domingos contra las cuadras y me quedaba yo en las noches a jugar, uno contra uno en las banquetas, ¿cómo se llaman? Coladeritas, coladeritas, sí, a los 18 años empecé yo a jugar fútbol amateur y ahorita ya a los 69 años ya estamos aquí jugando en el Lipsa todavía 69, pero además no has dejado de jugar Exacto, con lesiones y todo hemos estado trabajando y el fútbol no nos ha faltado, no lo hemos dejado, es nuestro vicio ¿Cómo se vive o cómo se asimila el fútbol ya a esta edad? O sea, las facultades ya no son las mismas Claro que no, claro que no, 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 no ¿De dónde sale la fuerza? ¿Qué es lo que cuenta en una categoría de este tamaño? Pues las ganas, las ganas, eso se convirtió desde joven en un vicio, este es mi vicio, ahora sí que el vicio más grande vamos ¿Por cuántos equipos has pasado? Híjole, yo creo que como por unos 15, o sea, es eso, eh, soy de los, en toda mi, sí, soy este, de, o sea, me gusta ser constante, sí, en uno, hasta que de plano se deshace o, pues luego de repente ya no, siente uno que ya no cabe, pues le cambia a uno Pero sí es el vicio de uno, es su vicio ¿Eres siempre, siempre has sido ofensivo del antiguo? No, 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 no ¿Qué posiciones de las que te acuerdas y donde menos te has sentido? Inicialmente en la media, en la media cancha era yo, el, ahora sí que el todólogo, dicen, ¿no? ¿Eras armado? Sí, 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 y como siempre me caracterizó la velocidad, pues ahora sí que ¿Desde chavito eras veloz? Sí, 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 sí ¿Cómo se puede ser veloz a esta edad? Pues no me lo explico Sí, no me lo explico ¿Eres como uno de 40, de 50, no? Pues yo creo, yo creo que sí, 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 sí ¿Pero no has fumado nunca? Sí, sí, pero yo lo dejé, ¿no? Vi que me afectaba precisamente en el fútbol y adopté por cortarlo De un día para otro dije, no, esto no es para mí y vámonos Y tomar, pues no, tampoco es, si no, 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 de plano, si no, 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 no Y eso sin contar que a los 17 años me dio la fibra reumática Y pues yo ya no, yo ya no podía caminar Los nervios de aquí de los pies se me endurecieron Yo dejé de, inclusive de caminar, yo no caminaba ¿Y cómo lo superaste? Pues mi mamá me llevó con un doctor Que era el director de salubridad en ese entonces, Belisario Gutiérrez Belisario Domingo Sí Y ese doctor era conocido de mi mamá Y el doctor me sacó adelante En una semana me sacó adelante Sí, sí, sí Diez millones de penicilina y un litro de suero diario Durante siete días Y gracias a Dios eso es lo que me sacó adelante Y aquí andamos Y siempre he tenido la cosa de que he tenido Y más con eso no sé a qué se debió Pero ahora sí que la penicilina o no sé el suero No sé qué, o las ganas más que nada No me gusta mucho Siempre me gustó Y yo creo que luego le digo a mi esposa que Quién sabe, pero siento que un día voy a quedar en una cancha Va a ser lo mejor, ¿no? Que además en esta liga Y luego en esta liga Nada más ve las canchas, qué tipo de canchas Sí, no, no, no Yo siempre jugué en tierra En los campos de la Cabeza de Juárez De la Marquesa De allá de San Mateo De acá de la Calzada de las Armas No, no, yo pasé por todas Todas las canchas, se puede decir Puras de tierra ¿Y tu posición es la que finalmente la que más te gustó? Ah, pues la de delantero, sí, sí, sí Siempre, siempre Sí Siempre Este, me gustó De extremo izquierdo Ahora sí que De extremo izquierdo Porque Pues yo le calculo que como a los 20 años Me Me afectaron los Los meniscos de la De la pierna derecha Y no, yo no podía tocar Nada más podía correr ¿No has sufrido nunca una operación? No No, no, no No, 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 no Gracias a Dios No, 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 no ¿Saliste más mismo? Sí, sí, sí No, y rara es la vez que me lesiono, ¿eh? Ahora sí que Y cuando me ha dado un tirón Así cualquier cosa Pues sí, 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 lo supero rápido Un mensaje para quienes nos ven Para quienes nos siguen en este programa Pues que ¿Qué sientes del fútbol? O sea, es un alimento del alma Es un vicio Es un vicio Para mí Pedraza Pedraza Jugando en la calle Este, retas Los domingos Contra las cuadras Y me quedaba yo en las noches A A jugar este ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.